¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo gameplay y esta vez en el juego de ARK en Xbox One. Aquí estamos viendo las maravillosas imágenes de mi pequeño hogar. Estamos en una barquita sentado en la orilla del mar viendo mis bichitos. El recinto y la caza nueva que se está haciendo al lado, la de las ventanas. Vamos a verla para que observéis cómo está quedando. No está terminada ni mucho menos. Está al 30% más o menos. Un peor fue el chaval. Vamos a parar la casita. Vamos a aparcar aquí la barcaza buena. El escándalo. Bueno, esto... Esta es la caza nueva para poder poner a nivel de los cimientos. Hemos tenido que poner un bombazo de pilares. Lo estáis viendo aquí. Esto tiene un desnivel enorme. Hemos tenido que poner un bombazo de pilares. Y hemos recolectado muchas piedras entre Kiko, Lele, Fally y yo. Porque esta casa se nos está quedando pequeña. Tenemos mucho material metido, muchas cosas de herramientas, animales... Una barbaridad. Y hemos querido ampliar un poquito la casa porque aquí mira todo lo que tenemos. Zapos, tortugas, rastores, megalodones, carnos, alosauros, tirancellos red, brontosaurus, mamuces, rinocerontes, triceratops, estegos, un quetzal ahí arriba. La casa adentro... Está minada de bichos. Aquí tenemos a Anquilo. Aves del terror. Pachi. Exagerado. Ahí atrás tenemos un diente estable que no se ve. La fiomia. Esto. Arriba tenemos el voladero. Está petadísimo. Y todas las mesas de trabajo. Demasiado, obviamente. Siempre están los vichos bugueados. Nosotros para un lado, para otro. Este es el recinto. Este recinto lo vamos a respetar y lo vamos a dejar para tener los animales grandes adentro. Intentaremos subir un poquito más la valla. El muro de piedra porque los espinos siempre la saltan. Estos dos son que hay bugueaditos tranquilos y no lo vienen ni a sacar. Porque de que están ahí no se mueven ya. De la otra manera siempre saltan la valla. Y los encontramos por ahí enfrente. Por la torre roja. Liando la parda. No mueren porque tienen un nivel ya un poquito considerado. Y los cocodrilos igual. Aquí en su playita. Están en la gloria. Aquí tenemos otro. Y ahora os voy a enseñar más o menos cómo está quedando la casa. Ah, y un delfín también tenemos aquí. Y el pitingo, eh. Que esto lo tenemos de perro, vamos. Porque estoy vigilando y si entra algún compi que se lo cepille y esas cosas. Vamos a cerrar aquí. Mira qué chabola, eh. Está quedando muy guapa, eh. Lo estamos intentando mejorar, ¿sabes? Esa casa tenía muchos fallos. Y entonces queremos mejorar en esta, eh. Nos estamos preparando para aprender todos los engramas. Y cómo construir y cómo usar todos los utensilios, herramientas. Para cuando ya el juego salga y se quite el modo pre-alpha este que tiene. Que vaya un poquito mejor y esté más estabilizado y todo el tema. Pues queremos comprarnos el DLC del escorche. El que es en el desierto, eh. Y ahí con toda la tribu, pues queremos ya saber todos los engramas y todas las cositas peritas. Para podernos hacer una caza guapa, guapa, guapa. En el DLC del escorche, eh. Ahí es donde la vamos a petar bien, eh. Porque aquí estamos jugando, sabiéndolo todo. Los animales como se tamean, pa' arriba, pa' abajo. Y todos los fallos, pues ya... Cuando estemos en el otro, vamos a grabar una serie. Y la vamos a hacer guapa, guapa, eh. Ya sabiéndolo todo, eh. A tiro hecho, eh. Se está haciendo de noche. Abrimos. Vamos a cerrar la puertecita para que no pase nada. Esta va a ser la zona de donde vamos a meter los animales que están en la otra caza adentro, eh. Como los castores, los pachis, las fiomias. Los lobos que tenemos aquí. Los ciervos, los anquilos, los dodocorios, eso, los de las piedras. Los pollos. Toda la cosa que nosotros utilicemos, eh. Que ponen sus huevos y no hacen falta pa' hacer pienzos, pa' también otros vichos. Aquí irán los vichos más... Más delicaditos, ¿no? Los que más progresos se le pueden sacar, que te ayudan a sobrevivir mejor. Y los grandes, pues, quedarán... En el patio. En el rancho de allá al lado, eh. Por eso es que estamos... Estamos aprendiendo, eh. Cuando en el Scorch, en el otro mapa, la queremos montar bien, eh. Hacer la caza y ahora... Hacer un rancho grande, buscarme un sitio más guapo, que tenga azul lago... O tenga un río suelo que pase por la caza, una cascadita... Más, más guapo, ¿sabes? Curránoslo más, eh. Aquí es para todo el mundo aprender, eh. Cómo se juega el juego, eh. Y ver... Desmenuzar todas las cosas que el juego te ofrece. Hemos puesto sus caritas de caracol. Sus ventanitas de cristal. Tazón aquí y es otra cosita, ¿no? Se ve un poquito más guapo, ¿no? Sus barandillas. La casa está así. Al 30%, eh. Por eso os digo. Aquí hemos puesto los pasillos. Hemos puesto nuestras antorsitas. Que estamos empezando. Aquí estamos haciendo como un pequeño salón. Para reunirnos aquí la peña, eh. A manzón de la chimenea. Qué guapa está, eh. Está increíble, eh. Mira qué chula, tío. Qué guapo. Aquí he puesto las antorsitas. Para alumbrar la caza y... Este perita. Faltan muchas antorsitas. Eso está claro, eh. Pero bueno. Un poquito polvo, eh. Y siempre... Lo estamos haciendo... Entre los cuatro, eh. Con la ayuda de todos. La opinión de todo el mundo. Cada uno pone su ejemplo. Que siempre está mejor, eh. Qué guapo, tío. Está quedando de puta madre. Aquí hay que poner la antorsita. Porque hay oscuridad, ¿no? Todas estas cositas... Hay que ir haciéndolas, ¿eh? Aquí tenemos el pasillo. Y aquí la de esas empieza ya en nuestras habitaciones, ¿no? Del falillo. Entramos aquí. Se han puesto su camita, su caja, su armario. Se lo está tuneando, ¿eh? Con su ventanita. Las vistas armadas. Está guapo. Aquí pondremos algo de adorno. Cualquier cosa. Esta es mi casa. Aquí con mi mesita de noche, mi cama, mi... A ver. He puesto aquí como mi... Mi estufita, ¿no? Digamos, ¿no? Mi sillita va a sentarme. Viendo la ventanita. Mi camita. Esto y lo otro. Mi antorsita también. Ahora pondré, no sé. O un barrilito ahí abajo. O algo más para tener un poquito más de guarda-cosas, ¿sabes? Voy a apagarla. Esta es mi casa y la de Ramón. Esta de aquí. También con su ventanita, su camita, su armario. O sus cositas, ¿sabes? Cada uno... Ya su cuarto de cada uno se lo arregla como él quiera. Este es el Kiko. Que se ha puesto aquí su armario, su cajita, su cama también. Aquí ya gusta de cada uno. Y ahora mismo está así. Y ahora mismo está así. A Ramón, dentro de dos días, está totalmente diferente. Eso está claro. Nuestra sillita que iba a sentarnos. Pues yo lo que quiero sobre todo es poner aquí en medio como... Incluso poner una mesa... Y una sillita alrededor. Que no sirve para nada. Es adorno puro y duro, ¿no? Pero bueno. Te hace... Te alegra la vista, ¿no? Te hace de meterte más en el juego. Y todo eso. Y aquí la chimenea a los lados. Quiero poner unos trofeos... De los dinosaurios que hemos matado. Así. Unas cabezas de rey. O... Unos... O unos cuernos de rinocerontes. No se sabe todavía. Estas son habitaciones. Y aquí queremos meter todo lo que es... Cada habitación forjas con armario, con sus calderos, con... Las mesas estas que es más grande. Pues por ejemplo podemos poner aquí la herrería. La mesa de la cerrería. La de trabajo. En fin. Todo tuneado. Estas paredes son de paja porque todavía no está terminada. Porque primero hicimos como... Vamos a hacerlo de paja para ver si queda bien o no. Para no tener que estar... Desprevisión de mucha piedra. Y esto es lo mismo. Son más habitaciones. Son una habitación buena, ¿eh? Aquí caben fecha de cosas. Para poner armario, las neveras... Todas las cosas esas. Estas son otras dos. Yo creo que la estamos siendo muy perita. Y aquella da igual. Aquí hemos puesto otra escalerita. Subimos para arriba. Y aquí con sus barandas estamos empezando a hacer esta también. Está guapísimo, ¿eh? El tiro de la simenea, ¿eh? ¿Has visto cómo sale el humo, eh? Increíble, ¿eh? Esta supuestamente no sabemos si hace otra planta como la de abajo para tener más habitaciones y para otras cosas. O ya directamente subirla a cuatro paredes para arriba. Dos paredes más de las que tienes puestas para meter los quetzal que tenemos allí, ¿eh? Porque ese bicho es enorme, ¿eh? Poner uno y yo creo que también haremos... Hombre, queremos también dar cuatro. Uno para cada uno, ¿no? Ahora mismo tenemos ese que es mío, que es hembra. Ya haría falta un macho y después los otros dos que vengan ya da igual. Teniendo la pareja ya ponen huevos y los podemos echar a criar también y toda la marimorena. Pero no sabemos si aquí va o una planta más de habitación o ya el habitáculo para los pájaros. Que donde está el quetzal, abajo tenemos un volaero y tenemos allí pecha de pterodástilos, águilas, escorpiones... Y está bugueado siempre y no se puede mover uno cuando entra en un follo, ¿eh? Y digo yo, bueno, pues aquí hacemos una casa amplia, ¿eh? Pero no sabemos todavía. Fiesta cerrada de habitaciones también o de lo que sea. Y ahora arriba el voladero para los pájaros en condiciones. Y arriba del voladero queremos hacernos un buen invernadero, ¿eh? Entero de cristal, con sus detalles, todas sus cosas, todas sus cosas. Y eso va a necesitar mucha tubería también para arriba, ¿eh? Para el regadío y toda la marimorena. Hay que montárselo perita, ¿eh? Me flipa el humo, ¿eh? Y miren cómo se ve. Jaja. Pues esto... Esto es todo, señores. Cuando la casa esté un poquito más avanzada, otro 30% más o menos, grabaremos otro gameplay. Y os lo iré enseñando a ver si en el próximo gameplay están los compis, ¿eh? Y salen ellos también en el vídeo, o para arriba, o trabajando y haciendo sus cosillas para arriba. Nosotros vamos siguiéndolos a ver cómo hacen las cosas y una milla más de entretenimiento. Así que nos queda mucho trabajo, ¿eh? Mucho pica piedra, mucho pica madera... Mucho, mucho trabajo, ¿eh? Bueno, gente. Nos vemos hasta el próximo gameplay. Chao, chao. Chao.